¡Hola, hola! Estamos ya de vuelta con el siguiente partido BDS contra G2, tercero de la tarde. WOL, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de ver qué pasa en esta jornada uno. De momento me ha dado poca sorpresa, ¿no? Sí, la verdad es que tampoco hemos tenido de momento alguna sorpresa como tú bien dices. Yo creo que sí que a lo mejor alguien se puede haber imaginado esa victoria de Heretics, pero es cierto que era complicado, ¿no? Que de primeras ganas al equipo de Vitality, viendo sobre todo el equipo cómo evolucionó de cara a los playoffs en el split de invierno. A ver qué ocurre, ¿no? Con el campeón del split de invierno precisamente, con el equipo de G2. Porque es cierto que es un equipo que ya matemáticamente está clasificado para el MSI. De hecho, es el primer equipo en el mundo en hacerlo. Y a ver ahora si se toman este split de primera como quizás un poco más de relax, un poco más de calma, sobre todo quizás en este arranque. Yo creo que a lo mejor no han llegado de la mejor manera. Y a ver qué ocurre con BDS, porque acuérdate, Wall, que acabaron en semifinales, precisamente en ese top 3 de la LEC, pero con problemas con Adam. Sí, la verdad es que había problemas ahí con Adam. Parece que, bueno, pues va a volver a jugar. No sé si se han resuelto o no les ha quedado otra. Pero hagan que va a estar en la top lane. Y, bueno, yo creo que G2 se tiene que tomar este split mediado de preparación hacia el MSI. Sí es cierto que muchas veces nos ha acostumbrado a, durante gran parte de la temporada regular, estar un poco descansando, dormido, no sé muy bien cómo llamarlo. Y luego se ponen las pilas a la hora de la verdad en los play-offs y en los momentos importantes. Hasta el punto de que llegan a ser campeones muchas veces sin demasiada complicación. Pero yo creo que, bueno, si quieres llegar bien al MSI, que es en mayo, recordemos, tienes que empezar y tomarte la temporada muy, muy en serio y empezar ya con absolutamente todo. Sí, desde luego. Yo creo que no tienen que tratar de bajar los brazos. Y yo, viendo sobre todo lo que dice G2, que quieren ganar absolutamente todo, dudo que lo hagan realmente. Así que, bueno, tendremos que esperar, como decimos, a ver este arranque de partido. Creo que claramente G2 parte como favorito, hay que decirlo, salvo a una sorpresa. Yo creo que deberían de colocar su victoria. Y luego recordamos que tenemos auténticos partidazos, ¿eh? Porque nos falta ese Carmencourt contra Yayan, si cerramos con el Mad Lions Koi contra SK Gaming. Sí, el último del día estaremos ahí pendientes, ¿no? De ver qué es lo que sucede, pero no nos queramos avanzar, no nos queramos adelantar más de lo vídeo mellado. Hay que disfrutar, ¿eh? La primera jornada de LEC, que ha pasado tiempo, ¿eh? Se ha hecho de rogar, pero por fin ha llegado y teníamos todos muchas ganas, ¿no? De ver este nuevo split, así que vamos a ver qué tal va. Yo creo que las cosas no han cambiado mucho. Incluso, G2 sigue siendo el gran favorito y no sé si volverán, ¿no? A ganar el split, pero todo el mundo yo creo que confía, ¿no? En que muy probablemente lo vuelvan a lograr. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es que salvo alguna sorpresa, yo creo que es complicado no imaginarse en esa final al equipo de G2. O sea, ya no sé si van a ganar o van a quedar segundos, pero todo dependerá también un poco, ¿no? De la evolución de los otros equipos. De ver qué ocurre con Mad Lions Coy en este split, de ver qué ocurre también con los cambios que ha traído Eretix, o a lo mejor de cara a Playoff puede funcionar. A ver qué ocurre también con el propio BDS, ¿no? Sí. Que la verdad es que no lo hizo nada mal en el split pasado, entonces yo sí que creo que G2 debería estar en esa final, pero sobre todo principalmente por lo que ellos dicen, ¿no? No solo de que quieren ganar todos, sino de que quieren llegar, obviamente, de la mejor manera, ¿no? A ese mid-season imitational, donde ellos han dicho que su objetivo, desde luego, es plantarle cara a los asiáticos. Sí, debería ser el objetivo, porque evidentemente, si son tan favoritos en su región, es un poco complicado que tu objetivo no sea hacer algo fuera, dando ya por hecho, ¿no? Y que vas a ser campeón o muy dominante en tu región. El problema es ese, que cuando tú eres muy dominante en tu región, estás durante todo el año jugando con gente con un nivel inferior, y si todos los días estás jugando a gente que es peor que tú, es muy difícil aprender, sinceramente, porque no tienes necesidad de mejorar para ganar ya, ¿no? Y el ser humano siempre ha sido así. De hecho, cuando vemos en torneos internacionales el típico equipo de Japón, que lleva a The Trojan Focus Me, que lleva ganando 14 años seguidos allí, van a encontrar a los grandes y se los comen, porque durante todo el año no tienen que esforzarse, no tienen que mejorar contra los de su región. Es lo que tú dices, ¿no? Quizás es un poco también lo que le está pasando en estos últimos años a G2, porque es cierto que es un equipo que ha reinado casi siempre, salvo en ese año 2021 donde Mad Lions, ¿no? Sí que consiguió ganar la LEC, que ha ganado multitud de ocasiones la Liga Europea, pero le falta dar ese salto, ¿no? Un MSI sí que lo tiene, lo que le falta son los mundiales. El mundial, sí, que se quedó muy cerca, ¿eh? En esa final de 2019, vamos a ver si podemos repetir. Final aunque sea, ¿eh? Ojalá. Ya veremos si la ganamos o no, pero una final estaría muy, muy bien, sobre todo este año, ¿eh? Que el mundial es aquí en Europa. Tenemos esta ley ya, tenemos Smolder en el draft, G2 que se ha quedado con el dragón, así que vamos a ver si vuelve, ¿no? A alargarse la partida como el primer mapa donde Smolder, con el escalado que tiene Mellado ya ha demostrado, ¿no? En estas semanas que es un campeón, bueno, absolutamente demencial cuando pasan los minutos. Bueno, es que lo de Smolder, yo no sé sinceramente porque estamos viendo como equipos que lo dejan abierto, ¿eh? Sinceramente para mí es bastante preocupante, pero es que BDS priorizaba la talilla antes que el dragón. Vamos a ver qué puede ocurrir en este mapa porque le estás dejando posiblemente el mejor campeón del parche al mejor equipo de Europa. Sí, completamente. Vamos a ver cómo lo acompañan. De momento tienen una Aria ahí en la calle central, un campeón que quizá, ¿no? Con algo agresivo también en la jungla puede funcionar muy bien y puede sacar cazadas. No es tan de late game como es el dragón, así que esa Aria junto con el jungla quizá hacen la típica catapulta hacia el late game para que Smolder ahí sí se eche el equipo a las espaldas. Aparece Zeri en el lado de BDS, otro campeón en la botlane que tiene mucho escalado y que puede, ¿no? En esos minutos finales de la partida me ha hallado darte la victoria. Sí, y desde luego, ¿no? Es un campeón que, por ejemplo, en manos de otros jugadores o, mejor dicho, de otro equipo, ¿no? Como podría ser el conjunto de Madeline Skoy, empezaríamos a decir, cuidado si es para Mirwin, cuidado si lo consiguen flexear. Desde luego, aquí yo creo que va a ser para Aiz, que me gustó mucho, ¿eh? Tengo que decirlo sobre todo con Ezreal. Para mí es el mejor campeón que le hemos visto también con Aphelio. Yo creo que ha destacado bastante el coreano. Y a ver qué tal con Zeri, porque va a ser la primera vez que le veamos aquí en Europa a manos de esta campeona. Vamos a ver qué banean los chicos de G2. Han seleccionado Braum, un campeón que normalmente suele salir un poco más tarde. Lo ha hecho en el día de hoy. Desaparece Renekton. Ojo con esto. A Adam sabemos que le gusta, pero Renekton lleva ya tiempo, ¿no? Sin aparecer de manera fuerte en el meta. Sí, la verdad. Así que, bueno, es un campeón que incluso se está volviendo un poco popular de vuelta, ¿no? Como Blind Pick, quizás después de los nerfeos a Casante. Parece ser que podría aparecer según qué matchups. Así que, por si acaso, no se lo quieren dejar disponible a Adam. A ver cuál va a ser el último banque. Podría ser, de hecho, otro a la Toblin. Quizás uno, la juego casi por el estilo. Va a ser finalmente ese Juani para SEO. Otro de los campeones que más le gusta principalmente al conjunto de BDS. Vemos aquí también a los fans de G2, ¿eh? Que han llegado al estudio de Berlín para animar a los suyos. Y el último banque podría ser, de nuevo, quizás otro para la Toblin. O quizás también a la jungla, como ha sido la estrategia por la captada de G2. Va a ser precisamente un ban para ambos, ¿no? Para tanto la jungla como la Toblin y ese Jax. Sí. A ver ahora qué se puede quedar G2. Yo intuyo que aquí, desde luego, le dejas el counterpick a Broken Blade. Escoges jungla y luego ya que Broken Blade pueda jugar cómodamente. Sería lo más normal, ¿eh? Hablábamos de que necesitas un jungla agresivo y ahí está, Lee Sin. De los más agresivos, quizás, en los primeros compases de la partida. Muy fuerte el early game de Lee Sin para acompañar a esa Ari. Y que sirvan de catapulta hacia el late game para Lee Smulder y que te acarrele después Hansama. Vamos a ver cómo reacciona BDS. Ojo con la Poppy, que puede estar bastante bien. Precisamente contra Lee Sin, contra la Ari también. La van a acabar fijando. La pregunta es, ¿dónde la vas a jugar? ¿En la jungla o en la Toblin? Parece que va a ser en la jungla porque se van a quedar rápidamente con Aatrox para Adam. Sí, va a ser Aatrox para Adam. Y, por cierto, dice en el chat que, a priori, esta fase PIX y BANS estaba grabada. Sí. A priori está grabado. Sí. O sea, ahora los jugadores, exactamente, no sé qué están viendo en sus pantallas. Está grabado, pero sí es cierto que enfocan a la persona que está piqueando, en este caso Miki, y estaba hablando, ¿no? Sí, no. A ver, es que igual sí que pueden estar dando instrucciones sobre ciertas cosas o están hablando de la vida. No tenemos ni idea, como decimos. Esto lo tendremos que ver en las boycoms. Pero yo, por ejemplo, cuando salió la noticia le pregunté a Toad, porque esto sí que se iba haciendo en la LCS. Y me dice que ahí sí que los jugadores se pueden levantar, que incluso muchas veces hacen corrillo, como en el fútbol y tal, delante de cámara, ciertas indicaciones. Principalmente para que la gente lo entienda, como ya estáis viendo, no cambian absolutamente nada para nosotros. Lo único que cambia es que en caso de que haya un bug, de que se haya equivocado alguien en coger el smite o el teleport, bueno, pues ese tiempo te lo ahorras. Sí, te ahorras, bueno, quizá alguna pausa un poquito larga a lo largo del año, algún bug que no sucede. Y bueno, también que la jornada se aligere un poco y que vayamos más rápido. Siempre decimos, ojo, cuidado con el calendario, que quizá estáis interesados en ver el tercer partido de la tarde. Siempre tenéis que venir un poquito antes de la hora y ahora, con este cambio, más aún. Perdón. Porque si vamos a ir más rápido, entre mapa y mapa, al tener los Pixivans grabados, pues quizá se puede adelantar un poco más. Da la casualidad que este partido justamente va a empezar más o menos en hora, pero habrá jornadas, ¿no? Que quizá uno de los de antes. Es un partido muy corto, mellado, porque hay un stomp. Sí. Y hay que venir un poquito antes de la hora prevista, siempre. Como tú bien dices, hay que estar preparado, así que vamos a ver qué puede ocurrir en este partido. Veíamos ahí el saludo de ambos cuerpos técnicos. Adam bastante sonriente. Y Adam, ojo, como futbolista, jugando con manga larga. BDS que tiene equipación de manga larga y de manga corta. Tiene frío. ¿Sí? Tienen frío. A ver, no me extraña, ¿no? Tiene su equipo al hielo. Ah, es por eso, es verdad. ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Está ahí. Bien visto, ¿eh? ¿Has visto? ¡Vamos a entrar! Como decimos, tercer partido de la jornada. ¿Hacemos spoiler para los de YouTube o no? Eh… Pues no sé, si quieres que te insulten. ¡Ha ganado Vitality! ¡Ha ganado Fanatic! Turno del conjunto de G2, que se mide, como decimos, a un BDS de vuelta con uno de sus mejores campeones. Bueno, espérate, porque Miki se puede acabar muriendo aquí. ¿Qué acaba de hacer Miguelito? ¿Qué acaba de hacer Miguelito? Tiene flash… No lo quiere gastar… ¡Qué bien! Buen flash ahora por parte de SEO… O sea, ¿era tan obvio que iban a flashear tarde o temprano que por qué no sé por quién han flasheado ellos? Ya… No sé. Yo creo que si flashea Miki… Probablemente se muera también, porque quizá alguien le sigue con el flash. Ya, pero ya fuerzas un flash. Efectivamente. Fuerzas un flash… O varios. O varios. Y no sé si los otros flashearían, porque claro, están flasheando… A ciegas. Sin ver lo que hay al otro lado del muro. Quizá, ¿no? Se pueden acabar arrepintiendo. Pero ellos evidentemente no lo saben hasta que no salten al otro lado. Entonces, bueno, pues en este caso Miki que ha preferido conservar su destello. Pero la primera sangre se le ha quedado ahí. Se le ha quedado Ceri, que es quizá la mejor noticia para B10. Recordamos, por cierto, además, Walk, que G2 ha sido seleccionado como el mejor quinteto, ¿eh? Sí. De… De… El split pasado, superando a… Bueno, pues todos los otros equipos, todos los otros jugadores. Broken Blade, Jaik, Caps, Hansama, Mikis… Por todos los analistas, los expertos y los propios equipos y jugadores de la LEC, considerados, como decimos, como los mejores jugadores por su posición. Sí. Yo en la votación… Eh… ¿Tú qué pusiste? Yo puse en la votación Broken Blade, Razork, Caps, Supa y Mikis puse. Yo puse… Mirwin, Razork, Caps, Supa Álvaro. Barrí un poco… Sí, yo donde más… Barrí un poco para casa. Sí, un poquito. Donde más dudas tuve fue en el support, ¿eh? Puse a Mikis, pero Álvaro estuve muy, muy cerca de ponerlo también. Sí. Yo creo que… Se lo merecía con el año que ha hecho. Y en la top lead no puse a… Estaba, yo creo, entre Mirwin, Irrelevant y Broken Blade. No puse a Mirwin precisamente por lo que pasó en la final, donde Broken Blade sí que fue muy superior en uno contra uno. Yo… Es eso, básicamente Barrí para casa. Sí, no, no, está bien. Criterios nada… Bueno, a ver, criterios solamente Caps, claramente MVP del split. Sí. Y a partir de ahí, ¿no? Eh… Bandirita española, te voto. Bueno, se ha pasado muchas veces. Es que, claro, si no barremos para casa nosotros, ¿qué lo hace? Es que por eso, no por otra cosa. Porque el internacional… Claro. Es cierto que nos tiene muy baja estima, ¿eh? Hombre, joder. Eso de nuevo. Recordamos, gente, que… El partido de la semana para… A lo mejor dice… Ay, me he dado… Ojo, no estoy diciendo. Gente, el partido de la semana para… Eh… La LEC es el Carmencourt Fanatic de este fin de semana. No es el Maldaios que hoy contra G2, que es reedición de la final. A mí que alguien me lo tenga que explicar, por favor. No. Sí, hay cosas raras ahí un poco, ¿eh? Ahí no… No les gusta mucho España, ¿eh? Prefieren veranear en otros sitios, yo creo. Yo creo que sí. Sí. Pero bueno… Eh… Lo de las votaciones, claro. Cada retransmisión, pues, hace las suyas. Ha habido… Lo que pasa es que la nuestra, aunque tú hayas puesto todos españoles menos Caps… Realmente… Claro. Tiene cierto sentido. O sea, es debatible, ¿no? No, yo… Claro, o sea, no he puesto un disparate. Exactamente. O sea, por ejemplo, por eso he puesto a Supa y no he puesto a Flackett. Ojalá hubiese podido tener la opción de elegir a Flackett, pero claro… Sí. Ya me entiendes. O sea, si veo, obviamente, algo que es totalmente descarado, no lo hubiese puesto. Exacto. Pero sí que ha pasado muchas veces que otras retransmisiones sí que han puesto cosas disparantes absolutas. Y bueno… Incluso propios equipos. Sí. O sea, de votar a otros… Sí que es cierto que últimamente yo creo que… Eh… Al principio era un cachondeo. Sí, sí, sí. De equipos poniendo al penúltimo de la tabla. Claro, no. O sea, ha habido… La retransmisión francesa a veces ha votado de MVP a Bceo, que ha quedado igual octavo. Sí, claro. O sea, es una cosa muy rara. Claro, claro. Entonces yo creo que ahí sí que ha llegado un punto en el que la gente y la crítica mira más sobre todo los votos de resto. Esto es algo parecido como al Balón de Oro, ¿no? Llega un momento en el que salen las listas y… Claro, al Balón de Oro no hablemos también, eh. Los últimos años me ha llegado un poco raro, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, lo de que en 2019 no lo ganase Griezmann y lo ganase Modric con más goles mundial. Más goles mundial. Más asistencias. Bueno, yo la verdad es que no… Es algo que entiendo que… Sí, sí, sí. Que traiga dudas. Es muy raro, sí. Ay, lo que hay que oír, macho. Ah, la cosa como esa. Lo que hay que oír, lo que hay que oír. Ay, Víctor Fernández. Es que piensas, tío, que… Siempre lo debería ganar uno el Madrid y… No, para nada. Hay que ser un poco más objetivo. Yo no he dicho eso. Cuidado aquí. Cuidado aquí con Caps, que ha recibido bastante daño. Está llegando Lavrov a la calle central. Está también Jake por la zona. No parece que vaya a haber acción. Miki, que está llegando también. El chan que era bueno, pero con el ancla. Lavrov, que tomaba distancia. Parece SEO. Ojo porque Miki puede ser el cazado una vez más. Le baja algo de vida. Levanta el escudo y aguanta. Lavrov, que acierta y está el ancla. El combo de Tralilla al suelo completamente. Y ahí que ha salido. Pero se stunea. Miki tiene que flasher finalmente. Y es que estaba llegando Adam desde la calle superior. Ha permanecido en línea. Eso sí. Broken Blade, que justo volvía con el teleport y no podía moverse. No, la verdad es que lo tenía bastante complicado. Y ojo porque BDS va a empezar este primer dragón infernal de la partida. Adam, que va a acudir también a la rotación, aunque es nivel 5. Ahora subirá a nivel 6 con esta tremenda oleada. Y cuidado con Broken Blade, porque se puede calentar. Es cierto que tiene el ultimate con la que incluso puede parar el focus de la torreta. Así que vamos a ver si puede forzar algo más de momento haciendo proxy farming. Se lo puede permitir este Bolivar a punto de subir al nivel 7. Nivel 6 que ya tiene Adam. Y cuidado porque parece ser que vemos, como decimos, el intercambio de monstruos neutrales. El dragón que se va a marchar para BDS. Y los kevins que se lo va a hacer finalmente Jaik. Vamos a ver qué pasa, eh. Aquí en la parte de abajo. Porque estaba Seo llegando hacia la Bolivar a la vez que sus compañeros de equipo empujaban la oleada. Pero no se va a producir el dive. Está Jaik quedándose el segundo Kevin y se va a quedar también el tercero. A ver si lo pueden aprovechar de alguna manera. Porque está muy bien quedarte los kevins mediados, pero tienes que tocar las torres. Y de momento G2 no lo está haciendo en ninguna línea. No, pero ojo, cuidado con Seo, eh. Porque está por la zona rota también Nuke, que tiene muros de la tejedora. El flash no es bueno. Le corta la A y Hansama se va a acabar muriendo. Kill para Nuke. Miki totalmente vendido. No van a buscar el dive porque Aiss encima se comía dos torretazos. Pero le va a salir muy bien la jugada porque es que encima también sacan placa en la zona inferior del mapa. Es perfecto. Aquí lo que ha hecho el conjunto de BDS que cuenta ya con 500 de oro de ventaja. Ojo porque Aiss estaba baqueando. Y en el arbusto se lo va a cortar en este caso Miki. Pero no había nadie más por la zona para acabar rematando la vida del tirador rival. Que, bueno, no va a morir, pero sí que va a perder algo de tiempo. Todavía no ha baqueado. Y ya está Hansama en la línea. Broken Blake que va a sacar la segunda placa. Apoyándose aquí de Jai, que está metido en el arbusto. Adam que tiene que respetarse bien el dive. Ahí está. La tormenta de Broken Blake que no impactaba encima del demonio. Jai que va a recibir aquí mucho castigo. Tiene que flasear detrás. Cuidado con lo que pega Adam. Es que Atrox es un campeón mirado que engaña mucho. Porque si tú das todas las Qs, one-soteas a un tío. Pero como no des ni una, pareces un minion. Ahí se nota muchas veces el Atrox en solo Q que otra cosa. Así que, como decimos, de momento las sensaciones son raritas con este campeón. Por lo menos yo a la hora de medirlo, ¿no? Porque es como, ostras, ves un Atrox asiático y dices, qué campeón tan bueno. Luego lo ves en Europa y dices, hay que dar más Qs, ¿no? Se nota que es un campeón que si lo sabe masterizar, como decimos, eres un auténtico monstruo. A mí es que no me termina de gustar mucho el Atrox, ¿eh? Yo prefiero no tener ningún Atrox en mi equipo nunca. Porque es, ya te digo, muy dependiente de dar la Q sobre todo. Y también, no es solo que tú la vayas a dar, sino de los campeones enemigos, ¿no? Si tienen mucho dash, si tienen mucha movilidad y tal, puede ser muy complicado acertar las Qs en ellos. Simplemente porque, bueno, pues, contra gente que salta o que se mueve muy rápido, evidentemente va a ser mucho más difícil. Bueno, a ver qué puede ocurrir, ¿no? Y qué puede hacer Adam en esta partida. Y, ojo, también con esta rotación que la tenía totalmente controlada del conjunto EBDS. Vemos como incluso también pinguea, ¿no? El equipo francés, bueno, mejor dicho, el conjunto suizo, ¿no? Esa zona superior de la jungla del equipo de G2. También como indicando, ¿no? Un posible intento de invade. Vemos como Adam se va a quedar poseando. Y quien se encuentra muy cómodo es Ceri, ¿no? Se ha llevado esa primera sangre. En farmeo va perfecto. 81 súbditos en el minuto 9. Es muy buen registro, todavía hay que decirlo. Así que poco más se le puede decir a Ice que de momento está cumpliendo con esta campeona. Sí, son 600 de oro a favor de Ice. Y mientras tanto arriba está sacando placas. Adam también. Ojo, se pone agresivo Caps justo cuando llega. ¡Qué bonito lo han hecho! ¡Ahí está la dupla de Lissinari haciendo de las suyas! Te comes un charm y no te da tiempo. Ni siquiera me lleva a flashear. No, ha sido totalmente imposible, ¿eh? Y fíjate porque Caps ha mantenido el flash. También lo hacía Nuk. Pero como tú bien dices, en el momento en el que te entra el encanto, poco puedes hacer. Ahí acciona la top lane entre ambos top laners. Adam aquí que parece ser que va a querer jugar con calma. Se va a echar para atrás. No puede forzar mucho más. Cuidado con Boliviar, ¿eh? Porque a pesar de todo, ya lo estamos viendo, es un campeón muy pesado. Sí, sí. Y es cierto que Adam está tratando de defenderse, pero tienes que ejecutarlo a la perfección Atrox ante la sencillez que es un campeón como Boliviar. Eso te iba a decir. Es que es todo lo contrario. Mira, Boliviar no falla nada. Es todo point and click. O sea, que no puede fallar este awesome. La dificultad evidentemente que no es lo que más tiene Boliviar en este caso. Que va a pusear la oleada Adam, que se ha quedado muy tocado, pero cuenta con el apoyo de SEO. Ojo con esto. Broken Blade que tiene el Fantasma, tiene la definitiva también. Y tiene una placa a punto de reclamar ahí que le puede baitear incluso, pero no va a caer en la trampa, ¿eh? Broken Blade. Pero tampoco va a reclamar el oro de esa placa. No, no ha caído todavía. Sabe que lo va a poder hacer a continuación. De hecho, va a pusear rápidamente. Y es que es un campeón que vemos que pusea muy fácil. Que encima la habilidad del escudo te hace que puedas incluso pokear, que puedas tratar de jugar más defensivo. Y de momento, pues eso. He de decirte que tampoco hemos visto muchas definitivas en la partida. ¿Ya? Solo la de Nuke. Y ya está, ¿no? No hemos tenido mucho más. No, es que hemos tenido una partida, de momento, en 11 minutos, bastante tranquilita. Sinceramente. Sí, no ha pasado nada. Ningún gankee. Bueno, el de Jake. Están los equipos hoy moviados como dormidos. Sobre todo las dos últimas partidas como muy dormidos, ¿no? Sí, sí, sí. Es el primer día. Nadie quiere liarla. Están acostumbrando, ¿no? La vuelta al stage y tal. Y nadie quiere aquí cometer demasiados errores. Ojo aquí porque podríamos tener acción ahora sí. Parecía que lo buscaba el conjunto del G2, pero no lo van a encontrar. No se van a meter aquí sin demasiada visión en la jungla rival. En cualquier caso, cuidado en el pasillo, ¿eh? Porque Nuke ahí se estaba quizá arriesgando un poco. Tres jugadores de G2 buscándole las cosquillas ahí alrededor de la calle central. Y ojo porque ahora sí, van a empezar el dragón. Es el segundo de la partida. El primero, recordemos, el infernal se lo ha quedado. Y 10, este de nube, lo quiere G2. Vamos a ver de qué es la grita. Tiene visión SEO del dragón, así que vamos a ver qué es lo que puede buscar. Aunque baja muy rápido. SEO que se quiere acercar, no va a ser posible. Tenemos teleport a la espalda. Pero es que Nuke está al lado. Mucho cuidado con esto. Tiene que gastar el destello. Se un toquecito. Llega Broken Blade. Cuidado con Nuke. Es bueno el martillazo. El corazón impactaba sobre la Brof. No se va a acabar muriendo nadie. O sí. Cuidado Nuke, ¿eh? Porque atirar el fantasmal. Broken Blade no llega a poder meter el stun. Ha fallado la W. Adam que puede sacar placas. ¡Oh, el predict! ¡El predict de Jai! Que es muy bueno. Con el flash va a sacar ese asesinato. Finalmente teníamos sangre y es para el conjunto germano. Y menos mal. Porque si no, el teleport de Broken Blade no hubiese servido absolutamente para nada. Porque según aparecía, tiraba el fantasmal y el martillazo de Poppy lo sacaba de la jugada. Con la mala suerte de que le caía a Nuke muy, muy cerquita. Mientras todo esto pasaba, Adam ha sacado oleadas y placas arriba. Y ojo porque se puede morir ahora. Tiene que flasher el demonio. No va a haber daño para acabar con la vida de Adam. Que se cura y se va para atrás. E insisto, menos mal que al final ha sacado ese kill sobre el milenio rival. A pesar del destello. Porque si no, el teleport de Broken Blade no hubiese servido para nada. Ha sido para que Adam saque placas y farmea en solitario arriba. A ver, es cierto que te ha llevado el dragón. Pero el dragón te lo hacías aún sin traer el teleport. Así que como tú bien dices, por lo menos ha sacado algo. Y bueno, Broken Blade ha participado de la jugada. Así que, como tú bien dices, de esa manera contesta. Cuidado aquí, eh. Porque Jake está por la zona. Miki también. Adam que lo sabe. Está Lavrov preparando el gancho. Jake finalmente va a tratar de limpiar estos wars. Pero los Kevins se lo va a quedar BDS. Y van a ser repartidos 3-3. Salvo que Jake pueda entrar y robarlo. Lo hace. Y espérate porque va a hacerlo. Así que es 4-2. Cuidado con Caps. Tiene ulti y tiene flash, eh. Puede ser buena esta jugada. El corazón es bueno, pero lo para bien a Lavrov. Espectacular la patada para quitarlo de la piña. Nadie puede golpear porque han dado al war. Se ha equivocado. Lavrov que flashea. Lavrov que quiere su univir. Pero es que este tío no falla ni un corazón. La kill para el danés. La kill para Rasmus. Suma la cuarta el equipo de G2. Brutal, eh. Como está Caps de acertado con esas es de Ari. Con los corazones. No falla ni tan solo uno. Y aquí la cazada que ya le permite, ¿no? A G2 ponerse bastante por delante. Son unos 1.500 a favor en este minuto 14, eh. Justo cuando aparece el heraldo de la grieta en el río superior. Y no sé si lo van a empezar. De hecho, Jake, no. Se estaba haciendo el cangrejo y se va a marchar para la base. Sí. Así que parece ser que de momento no va a buscar mucho más. Va a vaquear. Aunque quien se va a quedar va a ser Caps, eh. Podría cortarlo, eh. No llega, ¿no? Uff. Por los pelos. Sí. No llega aquí... La rotación que no va a servir para sacar el asesinato. Si llega a haber tirado R, yo creo que... Sí, sí. Llega a haber tirado R, sí. O si Broken Blade usa la Tormenta antes en el angusto. Sí, sí. Es que yo creo que... Lo han buscado demasiado tarde, eh. Básicamente. Bueno, obviamente si no lo hubiesen cazado. Pero bueno, como decimos, de momento, la partida que no pinta mal para G2. Tienes el buffo y desmolder ahí, ¿no? Que de momento lleva 104 cargas. Lo que me gusta, precisamente, del espectador... Bueno, espera, te lo cuento, eh. Porque Xeo se va a acabar muriendo. Xeo se va a morir. Xeo se va a morir. Xeo no puede hacer nada. Xeo lo empotra contra la pared a Miki. Xeo gana velocidad de movimiento. Pero no va a poder sobrevivir. Aquí les para Jake. Bien. Ahora, Broken Blade haciéndose imparable. Doble para Lee Sin. 5-0-1. Ya, y que 5 de 6 asesinatos lleva. Lleva una fedada tremenda este Lee Sin. Muy, muy por delante. No soy especialmente fan, eh, de que Lee Sin se ponga tan por delante. Pero si lo aprovechas de esta manera, sí que evidentemente es muy, muy rentable. Lo que pasa es que es un campeón que luego decae mucho. Y que sacarle partido en late en esas teamfights de 5 contra 5 puede ser muy complicado, ¿no? Evidentemente tienes que entrar, meter la patada a un carril rival y sacarlo. Todo esto teniendo en cuenta que hay una Poppy enfrente que con la W te puede frenar en seco. Pero bueno, evidentemente hubiese preferido que las kills se las quedara Smulder. Pero es que no estaba en esta jugada ni en ninguna. No ha participado en ninguna de las 6 que tiene G2. No, quien sí que está participando más es Miki, ¿no? Como ya habíamos con varias rotaciones, de hecho ha estado en 4 de 6. Pero los AD carries farmeando, escalando y poco más. O sea, no hemos tenido mucha chicha entre ambos. Esto obviamente es cierto que es algo positivo, aunque parezca que no, para Smulder. Más que nada por cómo había empezado Ceri. Que decíamos, cuidado con Ceri, ha empezado con esa primera sangre. Podía quizás ser un poco más abusivo en ese 2 para 2. Pero G2 ha dicho, mira, buscamos el escalado, nos olvidamos de Smulder. Ya llegará su momento. Vamos a tratar de sacar ventaja, sobre todo, denegando tanto a Adam como también a Nuk. Y lo han conseguido. Vamos a ver qué pasa aquí. Porque la primera torreta del partido ha caído en esa parte inferior a favor de B10. La segunda va a caer a manos de Caps ahora en la Toblin. Leraldo se lo va a quedar G2 también. Y con esto, quizá, ¿no? Podrían tirar la torre de medio. No creo que lo gasten abajo, porque se ha quedado la torreta muy, muy debilitada. Yo creo que va a caer simplemente, ¿no? A puro cabezazo de Broken Blade. Ojo aquí con Miki, que ha perdido algo de vida, pero quiere pelear aún así el conjunto de G2. La Q de G2, que no impacta. Y, al final, la acción que no llega a nada. Pero la torre de medio mellado se puede caer. Sí, y van a sacarla, ¿eh? Porque con los dos Kevin's que tienen también van a seguir haciendo un poquito más de dañas y estructuras. Limpiaba Gansaman, pero no era posible. Segunda para BDS. Y también puede ser el segundo Dragón, ¿eh? Mucho cuidado, porque ya está disponible. Ya que está por la Toblin. Va a llegar el teleport. Advan que activa la definitiva. Y vamos a ver si puede acabar sobreviviendo. Parece ser que sí o no, porque Caps gasta la ulti. Y se pone prácticamente a melee a ver qué se inventa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué listo es! Se come el charm aguantándolo hasta el final. ¿Por qué tengo que quemarlo al principio, Golg? Si es que no hace falta asesinato, que se queda finalmente el capitán del equipo de G2, que ya decimos lleva dos asesinatos en su marcador. Está brutal, ¿eh? Caps que la temporada pasada parece que recuperó su mejor versión y esta ha empezado también a un nivel altísimo. Va a ser cabezazo del Heraldo en la Tier 2 de la Toblin. Ojo, porque no va a caer. Viene con el teleport rápidamente. Nunca a defender la estructura. Y Caps que se baquea buscando ya el segundo objeto mellado en un partido, como digo, que está brillando, ¿eh? El millenar de G2. Es complicado hacerlo con Ari. Es un campeón que te requiere, sobre todo, ser muy proactivo en el Rgame. Ser, desde luego, bastante bueno dando la E. Sí, sí. Y saber cuándo gastar tus habilidades, ¿no? Sobre todo el uso de la R, incluso también del destello. Pero es que qué nivelón estamos viendo de Caps este año. Me recuerda sinceramente al de Suprime. O sea, es que hay que decirlo mecánicamente, hace mucho tiempo que no estaba tan bien, ¿eh? Sí. Ha recuperado su mejor versión y eso es una gran noticia para G2. Y para Europa en general, ¿no? Ya que cada vez queda menos tiempo para que lleguen esos torneos internacionales. Recordamos que en mayo, a principios de hecho de mayo, empezará ese MSI que se disputa esta vez en China. O sea, que el horario será a medio día aquí de España o un poquito antes. Incluso, dependiendo del día, hay que quizá madrugar en alguna ocasión. Pero es muy buena noticia, ¿no? Que Caps parece que sigue enchufado y ojalá le dure muchos meses tanto a él como a cualquier equipo de Europa. ¡Ojo con el charm! ¿Lo va a fallar? No, lo acierta como siempre. ¡No! ¡Falla uno este tío! ¡Ojo ahí porque esquiva el combo de la talilla! ¡Y el destello para rematar! ¡Ha llegado la broma! ¡Adam también a la espalda con el teleporio! ¡Y ahora sí! ¡Gafada de Manuel! ¡Hablamos bien de él, Mellado! Y se acaba muriendo. A ver, era complicado sobrevivir ahí. O sea, es que literalmente han ido todos para apuntarse el shutdown. Pero han hipotecado todo el carril central donde G2 ha podido sacar la estructura. Donde Boliviar también está pulsando abajo. Gana un poco de tiempo. Pero la jugada sí que es cierto que le sale más positiva al equipo de BDS. Simplemente porque es un 1x1. Incluso tú también has tirado la torreta de la Toblin. A cambio de ese shutdown importantísimo para Caps. Incluso le ha esforzado el flash. Así que, como decimos, no le sale del todo tan mala jugada. Pero hay que decirlo, la ha jugado mecánicamente también que ha sacado la solo kill. Sí. Se ha llevado 600 de oro Adam del shutdown. Y aún así sigue Brokembrick 500 por delante. Con el oso que está haciendo una partida muy, muy cómoda. Y yo creo que en el momento que se agrupe va a ser un raid boss. Sí, sí, ¿no? Incluso, ya decimos, es muy fácil poder incluso buscar algún dive con la R. Y desactiva la torreta. Y a partir de ahí, te olvidas del daño que puede causar esta, ¿no? Así que, como decimos, es un campeón muy sencillo. Que es cierto que es el tipo de campeón que no es que le hayan buffado. O sea, es el tipo de campeón que está decente. Pequeños buffs a lo mejor. Y lo típico de que alguien lo pruebe y dice, oye, pero si este campeón está muy roto. Este campeón es totalmente viable. Este campeón se puede jugar con esta build, tal, 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 tal. Te das cuenta de que sí. Y, efectivamente, pues llega a la máxima competición. Sí, sí. Lo hemos visto, de hecho, en la Toblin y también en la jungla, ¿eh? En algún partido esta semana en Superliga. O sea que, bueno, parece que Boliviar está aquí para quedarse. De momento le está saliendo bien el pica al conjunto de EG2. 3-8 en el marcador de kills. 3.000 y pico de oro de ventaja para los actuales campeones del Alec. Y estamos tan solo al minuto 20. Ahí estamos viendo a Smolder, que no hemos hablado de él porque no ha hecho nada. Porque después del dive no ha vuelto a participar en ninguna jugada y se ha quedado un poquito por detrás. Pero él sigue a lo suyo, ¿no? 175 cargas ya ha mellado poco a poco, sin hacer mucho ruido. Luego va a ser importante. ¡Ojo! Va a llegar el teleporte. Corazón es muy bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Llega mami! ¡No mata a Nuko! ¡Sí! ¡Porque flashea a todo el mundo en su cara! ¡Saca el asesinato! Doble el equipo de EG2. Y van a sacar también la estructura. Lo hacen todo bien, Wolves. Son prácticamente 5.000 de oro arriba. Y esto que huele a Nashor, porque eso está muerto. Se dirige hacia la zona. Y, salvo milagro, como decimos, debería ser esto para el conjunto de EG2. Qué claro, ¿eh? Lo han tenido el dive ahí flasheando todos hacia adelante. Si es que era necesario de momento. Bueno, pues esto que rompe completamente el encuentro. Va a ser Baron Nashor para el equipo de EG2. A no ser que B10 aquí lo evite. Vamos a ver, porque parece que vienen a la desesperada. Han metido el pecho a Lavrov, que está preparado para entrar en cualquier momento. Pero los que se da la vuelta son los de EG2, que quieren cazar a Adam. Que está completamente acorralado. Se da la vuelta. Ahora sí está pegando el Atrox. ¡Ojo! Porque ha llegado Kaps. Y ahí se da la vuelta todo a favor de EG2. Y hay que suma otro asesinato. ¡El combo de Talilla! ¡Qué barbaridad! ¡Es una doble kill para Ice! ¡Cuidado, eh! ¡Que va a ser otra doble para Nuke! ¡Que se lo ha cocinado el solo! ¡Mickey flashea! Y consigue salvarse. Nuke suma solamente un asesinato. Pero ese combo le ha dado la vuelta a la partida. Tenemos quiero de guión, eh. Espectacular el triple knock-up del mid laner francés. Que le va a dar el Baron Nashor. No a G2, sino al equipo de BDS. Han estado peleando hasta el final. Y creo que quien se ha equivocado ha sido un integrante G2 en no aplicar la última marca del Mordisky Manal de Braun. Lo vamos a ver ahora, eh. Primero, Miki tarda mucho en darle la Q. Y a partir de aquí nadie le pega. Permite que Adam meta dos Qs totalmente gratuitas sobre dos o tres jugadores. Y luego el teleport es perfecto. Triple knock-up. Fijaros todo el daño. No pueden hacer absolutamente nada. Y Hansama, que prácticamente no ha pegado en esa pelea. La Zeri iba por delante. Pues ahora ha sacado una doble kill el Nashor y shutdown del Lee Sin. O sea que va más por delante aún. Mucho cuidado porque Zeri puede hacerse la partida, eh. Tal y como ha sucedido la última acción del juego. Volvemos al directo. Ya ha empezado G2. El dragón es el segundo para ellos. Sería el tercero para BDS. Que no está por la zona ni va a venir. Van a aprovechar para baquear y para pusear. Aprovechar ese buffo de Nashor. Son 2.300 de oro de ventaja para AIS con respecto a Hansama. Cuidado que la Zeri mellado está en tres objetos al minuto 23. Desde luego. Es una campeona que también escala muy bien. Hablábamos de Smolder. Pero cuidado con chispitas, eh. Tres asesinatos que lleva en su marcador. Tres ítems que tiene en su bolsillo. Y son 2.200 respecto a Hansama. Que, por cierto, está cerca de conseguir esas 225 cargas. Pero, uff, la verdad es que G2 tenía la partida totalmente dominada. Como lo decíamos, eran 5.000 de diferencia. Ahora están tan solo a 1.000. Sí, la verdad es que se ha abierto todo mucho más, ¿no? O menos. No sabemos quién se lo va a llevar. Esta tier 2 que va a caer. Así que no va a haber ventaja ni siquiera para G2. Remonta la partida. Se pone por delante BDS y todavía les queda más de un minuto y medio, eh. De buffo de Nashor. Baron Powerplay hasta ahora de 3.000. Y debería ser incluso un poquito más. Vamos a ver si Caps aquí puede reclamar la tier 2 de la bolding. Se va a quedar muy, muy cerca. Pero creo que la puede limpiar. No, no la va a poder limpiar aquí Nuko. Sí, finalmente se va a quedar un golpe. Limpiado la oleada. Rápidamente la talilla a la vez que Caps se comía. Ahí parte del daño. Y con la ultimate tenía que moverse hacia atrás. Así que no se podía quedar finalmente la torre. Ojo porque con el murdo tejero Nuko lo buscaba. Pero, finalmente, parece que no ha querido, ¿no? Jugar demasiado agresivo. No, la verdad es que yo creo que también es un poco para ver hacia dónde se posicionaba. Pero, como decimos, no se la quería jugar mucho más el francés. Y vemos cómo ahora mismo le está haciendo la cobertura a todo su equipo, ¿no? Tratando de que siga puseando Nuko en solitario. De que siga pillando experiencia. De que siga pillando farmeo. Y que siga siendo tan importante en las teamfights como ya hemos visto cómo lo ha sido, ¿no? Para darle la vuelta a la partida a un equipo que quiere soñar con llevarse la primera victoria en el split de primavera en este arranque. Vamos a ver por qué llega el teleport por parte de Broken Blade. Van a querer buscar la pelea en esta torreta de Tier 2. Pero es que todavía le restan 30 segundos de Baron Nashor. Van a tener esta wave. Y vamos a ver si le va a dar tiempo también a la siguiente. Quiere tratar de limpiar como pueda el equipo de G2. Cuidado con el martillazo porque lo canaliza. No lo va a gastar. Es bueno el anclazo. Cuidado con Miki. Tiene que gastar la ultimate. Adán que come daño. Tiene que gastar la ultimate. Llega Mami. Que deja muy debilitada a Nuk. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya tiene las cargas. Y fíjate. Empieza la fiesta de Hansama. Se apunta a la primera. Ultimate a la desesperada de Broken Blade. Pero se ha equivocado aquí, eh. Cuidado porque Miki está muy tocado, eh. Ay, es que no tiene miedo. Se echa para adelante. Cuidado porque pega también mucho Hansama. Se queda muy debilitado. Llega el teleporte por parte de Nuk. Que había baqueado rápidamente. Para volver ahora. El corazón no impacta. Tampoco lo ve doble de Talilla. Y esto que se salda finalmente. Que en uno por uno. Moría la brofa a cambio de la vía de Broken Blade. Pero lo más importante es que el Nashor se ha acabado para G2. Y que G2 ha conseguido defender esa torreta. Sí, salvaban la estructura de Milagro. Parecía en algún punto, ¿no? Que podía incluso favorecer la pelea a G2. Porque estaba el Smolder pegando. Se ha llevado a uno. Pero no ha sido suficiente. Finalmente varios miembros de B10 se marchaban con vida. Con muy poca, pero vivos al fin y al cabo de esta acción. Donde vamos a ver la repetición. El martillazo de la popi. Bueno, pues ahí lo cargaba, lo cargaba, lo cargaba. Y no lo activaba finalmente. Se le ponía durante unos segundos en cooldown. Y ahí es cuando entraba el conjunto de G2. Haciendo muchísimo daño desde atrás. Hansama, Adam se queda muy tocado. Nuk también. Y aquí la brofa era el que iba a acabar cayendo. Ice pega una barbaridad a Mellado. Y si esa serie puede pegar. Es que mira, incluso juega agresiva hasta sin friendly por delante. Sí, sí, sí. No, le da igual. Es que fíjate lo que pegaba. Le ha quitado la mitad de la vida. Incluso no solo golpeando directamente sobre Hansama. Sino también sobre los minions. Fíjate como también estaba aquí todo el staff técnico del equipo de BDS. No muy contento por lo que se veía. No sé muy bien el porqué. Las caras eran un tanto extrañas. Hay que ser sinceros. Pero bueno, la situación que tenemos ahora mismo. Es que tras 26 minutos, casi 27. Encuentro walk y 19 asesinatos. BDS y G2 están empatando en el marcador de oro. Totalmente igualado. Este tercer partido de la jornada. Recordamos que luego quedan otros dos. Mad Lions Coy que juega a las 9. El siguiente partido será el de Giants contra Carmine Corp. De momento, como decimos, también el marcador de dragones. Tenemos empate. Falta un minuto tanto para que parezca el varón Nashor como el dragón. Vamos a ver qué pasa. Porque yo creo que en ese Nashor, en ese dragón que sale más o menos en el mismo timing, los equipos van a tener que tomar una decisión. Está muy lejos todavía del arma los dos equipos. Tan sólo cuentan cuantos dragones cada uno de ellos. Y quizá el Nashor, evidentemente, va a ser un objetivo un poquito más importante. En cualquier caso, ya te digo, van a tener que tomar una decisión. Y por como se está moviendo BDS, quizá quieren establecer algo de visión en la parte de abajo y priorizar el dragón mellado. Pues te diría que sí, ¿eh? A ver, a priori, obviamente, sale antes y es más sencillo, ¿no? Al final acabo de matar. Sí. Yo creo que también es quizá un poco lo lógico, ¿no? Quieres forzar una pequeña pelea. Si te sale bien a partir de ahí, ya te piensas ir hacia el dragón. Pero si te sale mal, pierdes el dragón y el Nashor. Las dos. Sí, sí, sí. Bueno, de momento ellos van por delante en el marcador de estructuras y supongo que por eso, ¿no? Al tener esa torre de tier 2 en la calle central, se puede permitir el lujo de jugar un poquito más agresivo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, porque el dragón aparece y G2 lo va a vender. Sí, lo van a vender. No creo que puedan sacar nada a cambio porque la tier 2 de medio está muy, muy entera. Arriba no te queda ninguna torre y la de abajo está muy tocada, es cierto, pero fíjate dónde tienes la oleada en tu tier 2. O sea, que no vas a poder contestar con ningún objetivo neutral. Sí que van a quizá poder ganar algo de visión en la parte de arriba o ni siquiera eso, porque aquí está lejísimo el Miki. Es un dragón gratis. Sí. Y bueno, es un dragón que no le viene nada mal, por ejemplo, a Atros. No le sabemos que potencian los escudos y las curaciones, incluso también, por ejemplo, a Aseo. Pero me estoy fijando y no es que haya mucho corta curas en el bando de G2. Ya. Ni nada. No hay absolutamente nada. Pero bueno, yo creo que, ya te digo, el problema es Aceri, ¿no? Está en cuatro ítems, ¿eh? Sí. A ver, Coscudo que acaba de completar. Madre mía. Es que si puede golpearlos, va a limpiar a todos, ¿eh? Y Hansama tiene que tener algo más de oro, diría en su bolsillo. Cuidado aquí con Lavrov, ¿eh? Cuidado aquí con Lavrov, cuidado aquí con Lavrov. ¡Se va a acabar muriendo! Y esto es un desastre, ¿eh? Un kill para Hansama en el momento del Nashor. Te quedas sin engage. Qué listos. Qué listos los de G2 aquí, captando a Lavrov y empezando el Baron Nashor. Vamos a ver qué pasa aquí. Ais que lo va a intentar echarse el equipo a la espalda e intentar parar este Nashor del G2. Están viendo a Caps que se tiene que regrupar con sus compañeros. El Nashor bajando muy poquito a poco, ¿eh? Muy despacito para el equipo de G2. Vamos a ver aquí porque fíjate, Miki, el golpe que se ha comido de Ais que pega una barbaridad. Un juego con Caps que está buscando el flanque, pero le están viendo. Cuidado el martillazo. Ha sacado a Miki de la jugada. Brockenblick ha perdido mucha vida también. El charm que no llega por parte de Caps. Que se quedaba bastante, bastante. Solo Miki que ya ha vuelto después del martillazo. Se queda muy debilitado. Gastaba la definitiva. Caps que está entreteniendo a Nuk en la espalda. El Baron Nashor lo ha parado B10. El charm que no va a ser bueno. Yike activa la Q. La reactiva. No, no va a saltar las piedras de Dalía que le impiden ahí saltar con el Lee Sin. El charm ahora sí que impacta, pero no va a haber daño para acabar con Se. O sí, porque se giran encima de él. Hace muchísimo miedo ya. El smolder. Cuidado con Hansa Mamellado que ha estado dormido durante toda la partida. Pero ahora ya pega mucho. Da miedo ahí de un shutdown de 350 de oro. A pesar de ir 2000 por de oro. O sea, 2000 de oro por detrás. Respecto a Ise. Cuidado porque G2 empieza en Nashor. Se.o no tiene vida. Y Se.o va a tener que entrar tarde o temprano. Llega también el teleport de Nuk. ¿Qué ha pasado por Basel? Está a mitad de vida. Tiene que llegar también el teleport por parte de Atrox. A ver qué se inventa. Está Caps esperando por la espalda. Va a llegar el muro a tejedor. Ahora los dejan cerrados. Esto puede ser un desastre. Lo consigue G2 en el 50-50. Cuidado ahora. Broken Blame. Muy tocado. Gasta la ultimate. Ahí se está pegando de gratis. Pero Hansama también. Se apunta una doble. Cuidado con Caps. Tiene una carga en la ulti. El corazón es muy bueno. Flashea también Miguelito. Cuidado con Jake. Está solo. La patada es buena. Le mata también ahí. Se puede acabar stuneando. Lo acaba matando. Pero Hansama se lleva la triple para él. Cuidado con la piña. Puede ser buena. Muy bueno el flash de Caps. Shutdown sobre el coreano. Como ha vuelto en este split de primavera. Se lleva la vía de cuatro integrantes del conjunto de BDS. Tres para Hansama. Otra para Caps. La team falla en Nasor. De nuevo para los chicos de G2. Qué barbaridad. Lo de Caps en esta partida. No tiene sentido. Es Nasor para G2. Y ojo porque ahora sí cuentan con algo más de ventaja. Ya en el marcador. Aparte evidentemente de dos minutos de bufo de varón por delante. Vamos a ver la repetición aquí. Porque se daba la vuelta. Se ve que tenía que entrar con muy poquita vida. Se jugaba el 50-50. Sabía que estaba completamente muerto. Ha acabado cayendo. Y no se ha quedado el Nasor. Y a partir de aquí bueno. Ahí se estaba pegando gratis. Pero es que Smulder. Hansama también. Y Caps da un corazón aquí brutal encima de Ice. Lo van a acabar cazando. Tiene que gastar la E. Yix se queda completamente solo contra dos. Se ha visto muy muy fuerte. Pero ha acabado muriendo. Y Adam ha hecho lo mismo también en la otra parte. Y aquí Caps aprovechando la pillo explosiva. Y el flash. Mete un corazón perfecto a la E de Ciri. Sí. Para sacar el shutdown importantísimo. Eso eran mil de oro que se acaba de llevar Caps. Ha dado los dos corazones que ha lanzado Ice. Así espectacular. No ha fallado esos corazones que han sido claves. Para darle la teamfight a su equipo. Y sobre todo para parar a esa Serie. Que era clave. Cuarto ítem que llega también en Hansama ahora mismo. Tú hablabas de mil de oro. Pues eso. Mil de oro. Ahora mismo puede conseguir quien se lleve la vida del francés. Que no va nada mal. Seis asesinatos. Y que da mucho miedo. 330 cargas. Ahora mismo pega una auténtica burrada. Ya sabéis que con el paso de los minutos y cuantas más cargas. El rango de ejecución es más alto. Sí. Así que vamos a ver qué es lo que puede plantear el equipo de BDS. Porque de nuevo vuelve a estar por detrás. Y de nuevo es una diferencia bastante abultada en este minuto 32 de partida. Estamos hablando de aproximadamente unos 3500. Situación complicadísima ahora para el equipo de BDS. Es que ha visto como poco a poco se les ha ido la ventaja en el marcador. Ojo aquí con Caps que buscaba dar un corazón a través del muro. Levanta el escudo Mickey. La oleada que llega. Y con el Nashor que la va a derribar el conjunto de G2. Esa torreta que acaba cayendo de la sexta ya para ellos. Más ventaja por lo tanto en el marcador. Y ojo porque se meten en esta parte de la jungla. Donde no tiene nada de visión BDS para controlar. Y para rotar hacia el dragón. Sería el tercero para ellos. Pero lo más importante deniegan el alma de Tecnoquímica. Sí. Y ya lo estamos viendo ¿no? Como tú bien dices. El dragón que va a ser para G2. 3 a 3 en el marcador de dragones. Y el siguiente sí o sí va a ser alma. Y yo creo que sí que vamos a llegar en 5 minutos. Aunque el Nashor va a aparecer antes. Vamos a ver si el Nashor es rápido ¿no? Si de nuevo tiene alguna cazada. Porque Lavrov quizás es el que más se está equivocando ¿no? De su equipo en este sentido. Le pillan casi siempre desposicionado antes de las teamfights. Sí. La verdad que le están cazando muchísimo por tratar de ir a guardear. Muchas veces solo también ¿no? Como está haciendo ahora mismo. Le pueden haber enganchado ahí perfectamente. Ya lo han hecho. De hecho en esa parte del mapa. Justo antes del Nashor. En cualquier caso. El conjunto de G2 que jugaba mucho más agrupado. A excepción de Broken Blade. Que se dirigía ahora hacia la parte de abajo. Pero ojo porque se ha dado la vuelta. No sé si es que ha visto hacer ahí en medio. O que quería buscar. Lo pingueaban. Pero finalmente. Parece que sus compañeros se meten aquí en la jungla superior. A dejar algo de visión. Y a seguir poseando en la calle central. Son ya 360 cargas aproximadamente para Hansama. Que ha ido muy por detrás. Y sigue muy por detrás con respecto a Zeri. Me ha dado. Pero da la sensación de que Smolder aun yendo por detrás es más fuerte en las peleas. Fíjate que se ha completado Randuin si no me equivoco. Aquí Zeri ¿eh? O sea ya a la desesperada para aguantar incluso un poco más ¿no? El posible daño de Hansama. También de Jaik. Que podría ser clave. Como tú bien dices. Full wheel. Y a Zeri que no puede escalar más. Quien sí que lo puede hacer por ejemplo. Fnook ¿eh? Que hablábamos de la diferencia que ha entrado de Karris. La diferencia que también hay entre ambos midlands ¿eh? Sí, sí. Sí, ha sido que el daño de Ari bueno. La gran mayoría de veces va a ir sobre un objetivo ¿no? Que no te hace falta más realmente. Sí. Si cazas al que tienes que cazar. Talía sí que puede hacer algo más de daño en área. O más fácil ¿no? Porque al final Caps para hacer daño en área te va a meter una Q y ya. Sí. No, y al fin y al cabo ¿no? Tiene sobre todo mucho más daño potenciado en el sentido en el que Caps hace el combo de habilidades. Sí. Tiene que esperar otra vez de nueva que tenga otra vez la Q. Sí. Ese hombre del engaño. Tiene que esperar otra vez al que tenga el corazón. Talía sí que puede jugar mucho más con las Qs que a lo mejor tiene cada un segundo le aparece ¿no? Entonces en ese sentido sí que a lo mejor puede ser un poco más pesada. Vamos a ver ¿eh? Porque está puseando Caps arriba. Lo está haciendo Brokembrita abajo. Formación de 1-3-1 para los chicos de G2. Para el campeón del split de invierno que quiere empezar con buen pie en el split de primavera. Que quiere volver a ser campeón. Y BDS todo lo contrario. Que quiere redimirse sobre todo de cómo terminó acabando tercero con un Adam. Un tanto polémico por sus acciones. Lo comunicaron tanto él como Stryker a través de redes sociales y su equipo. Y parece ser pues que ha vuelto. No sabemos si con mejor actitud. Esperemos que sí desde luego. Y a ver qué tal. De momento Adam es cierto que tampoco podía hacer mucho. 2-3-3. Yo creo que está cogiendo una buena partida. Hay que ser sincero. Ni bien ni mal. Ahora mismo le doy notable. Y bueno pues como decimos. La partida se sigue largando y que vaya con un punto walk en el que se va a decir una teamfight. Y puede ser la siguiente. El propio Adam lo sabe. Y se ha comprado un elixir ¿no? Que tiene ahí en el inventario para activarlo antes de la siguiente pelea. Que va a ser en el Nashor. Yo creo que si G2 sale victorioso de ahí. Muy probablemente sea el punto y final de la partida. Así que vamos a ver qué es lo que sucede a este minuto 36. Querían cazar a Seo y parece que lo pueden lograr o no. Miki que pivota para atrás. Pero Kimli que trataba de coger la espalda. Seo que se ha quedado muy muy debilitado. Ojo con el equipo de G2 aquí en el pasillo. Tiran de todo. Pero lo ha esquivado muy bien V10. Seo que carga el puñetazo. El martillazo perdón. Y ha sacado a Jake de la jugada. En cualquier caso estamos viendo mellado como V10 no se puede ni acercar a la zona. Pero no solo es el hecho de que Seo se haya quedado la mitad de la vida. Sino que Aisha tiene que gastar limpiar, flash y ulti. No tiene ningún recurso ni ofensivo ni defensivo de esta serie. Mucho cuidado como decimos con Ice. Está bajando bastante rápido. Seo se está haciendo el gron para curarse. ¡Ojo! ¡Mira, mira! Cuidado con Caps el corazón que no llega. Brokemi que consigue aplicar el stun. Se podría acabar P muriendo. La kill es para Hansama. Le llega la carga de profundidad. Cuidado con el corazón. Es bueno sobre la Broke. Pero pega mucho Ice. Es una doble para el francés. Cuidado con Jake. Se apunta a la triple. Quiere un poquito más. Y esto que va a ser para G2. Va a ser una penta para Hansama. ¡Penta kill para Smolder! ¡Qué roto está este campeón! No tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué le va a dar? Nada más y nada menos que a G2. Su primera victoria en esta temporada. La primera en el día de hoy, como decimos. Empieza con buen pie el campeón del split de invierno. El split de primavera. Empieza ganando al equipo de BDS. Y eso sí, ha tenido que sufrir. Ha tenido que sudar. 38 minutos de partida que, como decimos, se cierra. Pues de nuevo con el escalado de Smolder. ¡Qué barbaridad lo de este campeón mellado! ¡Qué barbaridad! Que, teniendo la oportunidad, no lo haya first piqueado BDS en este caso. Y hablábamos de que se quedaba muy por detrás. De que han pasado 20 y pico minutos y no lo habíamos visto. Da exactamente igual. Tiene un escalado demencial hasta el punto de que, por muy por detrás que vaya, se puede acabar haciendo una pentakill, como hemos visto en la última jugada. G2 que ha empezado un poquito dormido, pero ha despertado a mitad de partida y ha arrasado finalmente a BDS sumando la primera victoria de esta temporada. Me da la sensación de que va a ser, evidentemente, el equipo a batir esta temporada una vez más. Y no sé si tendrá alguien que le pueda plantar cara. Bueno, esperemos que quizás a uno de los nuestros no pueda estar a la altura de este equipo, que empieza con buen pie. Quizás con algunas dudas, porque BDS ha peleado, ¿eh? Y en cierto momento recordamos que ha conseguido remontar una diferencia de 5.000 de hoy en el marcador y se han llevado la victoria. A pesar de todo, no ha sido posible, como decimos, para BDS. Sí que lo ha sido para G2, que logra la victoria. Y nosotros que hablaremos de esto después de la pausa. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta, chicos, después de la victoria de G2 en un partido que había empezado un poco dormido, ¿no? El equipo de Caps y compañía, pero han despertado relativamente rápido, sobre todo, ¿no? Con un Caps y con un Jaica al principio de la partida, brutales. Muy bien combinados con ese Lee Sin Argy en la dupla jungla medio. Y después, bueno, el Smolder en las Team Fights me ha ido haciendo lo suyo. La verdad, ¿eh? Es que no voy a hacer prácticamente nada, como decíamos, el equipo de BDS ante un campeón. Es que yo es lo que digo. No sé por qué el equipo de BDS deja abierto el Smolder. O sea, gana G2 esta partida por Smolder. O sea, esa última Team Fight, Adam se apuntó una triple y ahí se estaba pegando. El problema es que, claro, llega un tío que te escupe en la cara y te quita la mitad de la vida. De una Q. Que encima tiene la Q cada segundo. Cada un segundo, cada dos segundos tiene Q. O sea, es que puede hacer absolutamente de todo y en ese minuto es que la verdad es que es un campeón. Que no puedes jugar con él de toda tú, ni mucho menos. Sobre todo en la situación que estábamos viendo, donde estaba siempre por detrás de los tanques, siempre al final pegando totalmente gratis y nadie podía encararse con él. La única fight donde le han cazado ha sido esta, que veíamos aquí la repetición. Aquí en esta ha pegado libremente y se ha hecho una doble kill nada más empezar. Si no me falla la memoria, ahí conseguía la primera y después iba a sacar otra más. Ahí está. Así que, bueno, bien posicionado Hansama, pegando desde atrás en todo momento y sacando muchas kills. A pesar de todo eso, iba por detrás en oro con respecto a la Zeri. Pero está visto, ¿no? Que simplemente con el escalado que tiene el campeón acumulando cargas no le hace falta estar en igualdad ni siquiera de oro. Por detrás ya te barre. Y, bueno, otra masterclass, ¿eh? Decaps aquí con la Ari. Jaik también muy acertado con el Isimbro Kempley. También haciendo su trabajo, ¿no? En la calle lateral con ese Boliviar. Muy bien, en general, todo el equipo de G2, pero como decíamos, Mellado, al principio, bueno, estaban un poquito dormidos o más pasivos, ¿no? De lo que nos tienen acostumbrados. Sí, aún así, yo creo que hay que decirlo, lo decaps no ha tenido un tipo de sentido. Cómo ha jugado, obviamente, yo creo que todo se queda muy marcado, ¿no? Por esta pentakill de Hansama. Pero, Caps, qué barbaridad. Cómo ha jugado con Zeri, cómo ha mantenido el equipo muchas veces ahí. Y sobre todo la remontada, ¿eh? De 5.000 de oro de BDS que ha vuelto, ¿no? A remontar el equipo de G2. Ha sido un partido de idas y de venidas. Pero como ya estamos viendo, bueno, pues espectacular el daño de Smolder, que iba muy por detrás, que ha empezado bastante mal respecto a Zeri. Y que, a pesar de todo, acaba siendo top damage. Es que ha hecho 1.000 de daño por minuto un campeón que iba casi 3.000 de oro por detrás de la deca de rival. Sí. Es que no te lo hace otro campeón del juego esto. No. Es que no hay otro campeón del juego que te haga esto. Yo creo que no. Es que, de igual. Es que es absurdo, ¿verdad? O sea, yo por eso me ha extrañado mucho, primero, que G2 dejase de verte al Smolder. Y, segundo, que BDS escogía la talilla por encima del Smolder. Ese es el tema. Has first pickado talilla por delante de Smolder. Bueno, supongo que habrán aprendido, ¿no? De ello. No sé si lo volveremos a ver a lo largo de la tarde. Pero está claro que el Smolder, chicos, está absolutamente roto. Y lo vamos a ver más probablemente en lo que queda de día. A no ser que lo decidan banear en el siguiente partido, que viene justamente a continuación. Ya en X, que se las ve frente a Kakorv. Hasta ahora. Chao.